Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Aquella que me ha olvidado sin saber por qué Será porque no me quiere o tal vez me quiera Será porque no me quiere o tal vez me quiera Lo cierto es que las mujeres, no hay quien las comprenda Lo cierto es que las mujeres, no hay quien las comprenda Y si uno las trata mal, se quejan de día y de noche Si la trata con bondad, quieren dominar al hombre Por eso, yo vivo llorando por la que se fue Aunque me vive llamando, pero no me quiere ver Aunque me vive llamando, pero no me quiere ver ¡Anda! Y en Valle del Par Nuestros amigos Orlando Dandón Y Emilia López ¡Ay! Y en Valle del Par Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Voy a tomarme unos tragos por la que se fue Aquella que me ha olvidado sin saber por qué Aquella que me ha olvidado sin saber por qué Será porque no me quiere o tal vez me quiera Será porque no me quiere o tal vez me quiera Lo cierto es que las mujeres, no hay quien las comprenda Lo cierto es que las mujeres, no hay quien las comprenda Y si uno las trata mal, se quejan de día y de noche Si las trata con bondad, quieren dominar al hombre Por eso Yo vivo llorando por la que se fue Aunque me vive llamando, pero no me quiere ver Aunque me vive llamando, pero no me quiere ver ¡Hernán Mojica! ¡Nos señor Taroujo! ¡Pah! Siempre que me ven yo vivo borracho Por la que se fue Porque yo la quiero y vivo tomando Por la que se fue ¡Gracias!